Esa es para todos los foscos Esa es para todos los fiestas Esa es para todos los fiestas Escuchen mis amigos lo que yo les digo Se trata de un tipo y este es un peligro Me dice el mosco, el mosco es un tipo Carlat y respeto, repotan los parejas Y de ellas es una fiesta Por eso bailadores yo les digo Siempre llegan los bailes Tomando botellas de vino Sacando las gamitas Siempre hay un peligro Levante la pareja Y de ellas es una orquesta Por eso mis amigos yo les digo Fui en su pareja que viene el mosco Fui en su pareja que llega el mosco Fui en su pareja que viene el mosco Fui en su pareja que entra el mosco La atracción musical de México Panoclaxis Panoclaxis